¿Qué valoración hace desde el partido de hoy? En la segunda hemos empezado desde el minuto uno a tope para crear ocasiones y remontar el partido y así ha sido. La gente de Banquillo también ha aportado mucho. Desde el minuto uno de la segunda parte hemos salido por todas y así ha sido. Un gol, entiendo que es muy importante para ti por lo que ha supuesto para el equipo. En tu cuenta particular un nuevo tanto que sumas. Pero ese gol que parecía que no llegaba para el equipo ha conseguido llegar y por partida doble en este partido. Sí, ya te digo. La gente de Banquillo hemos salido súper enchufados. Hemos dado yo creo que ese plus que necesitaba el equipo y así tiene que ser en todos los partidos. Yo a nivel personal muy contento por el gol que llevo trabajando muchos meses atrás por el tema de la lesión. Y nada, muy contentos. Gracias. 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 Gracias.